Comenzamos a preparar el récord, que está bueno verlo como lo preparamos porque es todo un proceso. Son 35 kilos de carne, dos cajones de tomate, un cajón de lechuga, mucha mayonesa, tremendo, tremendo, completito. Se viene con todo, desde merchandising hasta el lanzamiento de una aplicación de celulares para buscar las sandwicherías en la que han denominado la Ruta de la Milanga. Diego, el Mocho Viruel, prepara la sexta edición de la fiesta de la Milanga, este viernes 18 en el Club Avellaneda Central. Será como un bar gigante, se podrá comer, ver shows de bandas en vivo y además ser testigos como este conocido personaje de Aguilares, al que apodan Chiquito, bate un nuevo récord. Una tremenda fiesta, la sexta edición ya, la verdad que una fiesta de cierre en donde va a haber siete bandas, en donde va a haber mucha fiesta, en donde vamos a hacer el sandwich de milanesa más grande del mundo, vamos a volver a romper el récord porque ya lo hizo Víctor, ya lo hizo Chiquito, y ahora yo convoqué a Chiquito, a Chiquito de Aguilares para que nos hagamos el récord, juntos. ¿Cuál es la intención? ¿Llegará cuántos metros? Cuatro metros por 60 centímetros. Salen más o menos 350 sandwichitos y la gente va a poder disfrutarlo gratis ahí, en la fiesta de la Milanga. Y mientras está haciendo Chiquito el sándwich, va a haber un concurso también del sanguchero más rápido de la provincia. El primer concurso provincial del sanguchero más rápido, va a haber con escribano, todo. Entonces vamos a hacer ahí, tienen que armar dos sándwiches a una velocidad récord. Más allá de los récords y las bandas en vivo, el mocho busca ir todavía más allá, por lo que lanzará una milanga vegana como así él la define. Es como raro, suena como raro, pero la verdad que lo hablé con mi amigo Fernando Ríos, y él me dijo, le dije que hagamos vegetariano, y él fue mucho más allá, él lo hizo vegano, que la verdad si conoce la gente lo que es la cultura vegana, es muy complicada, digamos, para comer. Para que no se queden afuera. Para que no se queden afuera, porque ellos no podían comer una milanga, digamos. Entonces ahí, en el bar de Fernando, vamos a hacer el primer sándwich de minerales a 100% con preparación vegana. Con todo, todo, estéticamente es igual, pasa que el sabor y todo, la preparación es distinta.